En ese tiempo yo era palantoico junto, después de que se pasan a vivir dos, después de que hay dificultades. Y después, como me bajamos con el UIS y a cada vez que compraron los pescadores, y entonces me van a apretar, yo les voy 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 a apretar. porque van con la presa a quien le quiere dejar de ir todas estas abandas esto es una cuadra de vida van para la esta gente una de tres pistas uno le mando para la cara, yo lo miro ahí está le están dando mucho interés le están dando mucho interés